Muchísimas gracias y bienvenido, Baltasar, Alberto, a nada del estreno de Apache en Netflix. ¿Cómo lo esperan? Ansioso. Ya quiero verlo porque no vimos nada nosotros. Y creo que el trabajo que hicimos estuvo re bien y ya lo quiero ver. Sí, eso. Con ansiedad también, con expectativa. Contentos y conformes, creo, del laburo hecho. En ese sentido, por lo menos, tengo la sensación de, mientras lo iba haciendo y mientras, más allá de lo particular, quiero decir, del trabajo en su totalidad, de estar haciendo un laburo digno y de una factura sensible sobre el asunto. Para los que no sepan, contemos que Apache cuenta los primeros años de vida, la infancia, en una situación muy compleja de Carlitos TV. Son ocho capítulos que estrenan este viernes en la plataforma de Netflix. Y cuando algo se estrena en Netflix, ¿alcanza un nivel de globalización y de impacto mundial que están preparados ambos para que esto suceda? Yo tengo pasaportes y por eso estoy listo, pero, ¿vos estás preparado? Sí, es mi primera vez así como que se estrena al mundo así y bueno. Es impensado también, ¿viste? Digo, eso es lo que tiene también a veces lo global, digamos. No sé si uno toma conciencia en ese sentido de la dimensión o no que pueda tener, digamos. Yo no sé si me mantengo con una ingenuidad que es producto de mi cautela y mi austeridad para vivir, o una inconsciencia. Sabemos que Carlos es un personaje muy conocido y sabemos, por supuesto, del alcance de Netflix, porque yo mismo veo series de Islandia, ponele. No solamente eso, sino que estoy esperando que venga la segunda temporada de algo que se hizo en un lugar remoto, para mí, exótico. Ustedes no vieron nada, pero yo sí vi y está buenísimo, así que ahora me voy a meter en algunas cosas puntuales. Pero dijimos, esto empieza en la primera infancia, empieza con Carlitos Bebé. ¿Puedo contar cómo empieza? Empieza con el accidente. Empieza con Carlitos a los 10 meses, con esa quemadura que ya le conocimos en el éxito, ¿no? Pero vamos a recorrer los años de Carlitos en una infancia muy difícil, en una situación de una marginalidad muy profunda, en donde, de alguna forma, lo salva su sueño y lo salva el deporte de otros posibles resultados que vemos a diario, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esta primera temporada? O sea, ¿queda abierta la puerta a una segunda temporada? No sabemos eso. No, llega hasta su debut en Boca. Empieza en 1996, desde que él tiene 12 años y ahí se va mostrando el progreso que él tiene en su vida futbolística. Y bueno, hasta que debuta en Boca. Y está la mano de Caetano. Sí, claro, está Adrián, que está buenísimo porque es un territorio que él conoce muy bien. Y, según tengo entendido, también él tenía hace tiempo como la fantasía con el personaje y tal. Y está el fuerte Apache y están las historias que se tejen alrededor de la historia de vida de Carlos inevitablemente, digamos. La vida de otros muy cercanos a él, su familia, sus amigos. Y también la vida de otros que, Dios, no están, si se quiere, tan cerca de él, pero que se van narrando a medida que el territorio también está siendo narrado, ¿no? ¿Cómo fue filmar en Fuerte Apache? Fue un laburo genuino, digamos. En ese sentido me parece que hay algo de conexión muy clara entre Carlos Tevez y Fuerte Apache, ¿viste? Digo, el mismo es encargado. Y también te das cuenta cuando estás ahí de que la gente tiene una identidad muy potente, poco común para otros que no la tenemos con el espacio donde nacimos, donde vivimos y tal. Así que, ¿cómo fue el día de hoy? Vos conocías, vos habías estado cerca de Fuerte Apache en algún momento. Yo soy de Ramos Mejía, hice primaria y secundaria en Ciudadela. Y fui a jugar a la pelota un par de veces a Fuerte Apache. Pero yo soy más grande que Carlos Tevez. Y antes de los 90. Y también de la desindustrialización que pasó en ese momento del país, bla, 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 bla. Hizo también de manera importante que toda esa zona se arrasara. No solamente Fuerte Apache, sino... Conocí una cara un poco más amable, creo, de icono urbano. En ese momento era una cara más amable que esta. Sí, más amable. Pero sí conozco bastante la geografía. Ahora voy a ir con vos porque vos no conocías Fuerte Apache, ¿no? No, yo lo conocía de nombre, sabía que era ese lugar. ¿Te impactó? Sí. ¿Qué fue lo que más te impactó? Nada, cómo se veía ahí adentro, la gente. Pero nada, la gente nos recibió muy amables. Siempre estaban ahí apoyando el proyecto. ¿No tuviste miedo en ningún momento? No. Yo charlé acá con Caetano y me dijo que tuvieron algunas noches complicadas. Sí, sí, no, no fue fácil. A ver, es un lugar... Lo que pasa es que también por ahí nosotros tenemos como... O sea, todo lo sordido de lo oscuro me parece que es visible. Fuerte Apache contiene eso en la mirada, en el imaginario de quienes estén escuchando esta nota, viendo esta nota. También debe tener un montón de historias de amor. Y tiene mucha vida, ¿viste? Justamente para que esté ese signo trágico de muerte, ahí latente, también tiene mucha vida. La historia de Carlos Tevez y de su familia, como la de otros también seguramente ahí, narra eso, ¿viste? La tensión. El fuerte Apache se convierte en el antagonista también, ¿me entendés? Es quien impulsa y quien impide, el mismo fuerte. En tanto, hay tanta identidad, entonces están todos ahí adentro, los buenos, los malos, los más o menos, se conviven. Todas las camisetas de fútbol juntas, todas. ¿Me entendés? Si nos agarran a trompadas, como pasaría en la esquina, acá. Es muy raro, el fútbol es permanentemente... ¿Hay un código propio del fuerte? Yo creo que sí, ¿no? Sí, supongo. Realmente, porque a nosotros nos adoptaron, especialmente a vos. O sea, te podías mover tranquilo, solo, porque estaban haciendo la vida de Carlitos, con lo cual había una buena recepción de los vecinos. Sí, claro. No era, pero igual no era que si estaba en el nudo uno me podía ir al nudo tres solo, o esas cosas, siempre estábamos cuidados por alguien. Pero, pero lo bueno también era que era la primer serie que se graba ahí adentro. Y también... Ah, ¿eh? Sí, sí, Carlos es un ídolo ahí. Entonces, la gente lo quiere mucho y, bueno, en fin, seguramente eso nos permitió... Así todo, igual, che, yo he filmado en un montón de lados y... Es muy curioso, porque nosotros tuvimos cuatro meses y medio, es molesto una filmación, ¿viste? Un equipo de filmación es una cosa para los vecinos, es algo que puede llegar a molestar mucho. Dos días, un día, tres horas que lo tengas en la puerta de tu casa. En la puerta de tu edificio, sí. Y ahí, de golpe, estábamos haciendo una escena y especialmente los patios y los lugares comunes. Y, no sé, habría 50 pibitos, chiquitos, y sus madres y los otros muchachotes que están por ahí. Y era silencio, era silencio al aire libre, ¿entendés? Digo, entonces, por el interés que sea, no lo sé, pero a nosotros nos funcionó y nos permitieron hacer eso con una mirada encantada sobre el asunto, ¿viste? ¿A vos te eligió Carlitos? Sí, a mí me eligió Carlitos, por una foto. ¿Y eso cómo lo viviste? Y nada, re contento, porque encima que me elija él para que yo interprete su historia. ¿Te pidió algo en particular? No, me dijo que lo haga como, o sea, desde mi punto de vista, pero yo sabiendo que tenía que imitar, no que sea una imitación completa, pero imitar algunos gestos, por ejemplo, la boca. ¿Trabajaste con un funaudiólogo para la respiración y todo eso, no? Y me ayudó un montón, porque encima yo tengo una prótesis dental y eso también me cambió un poco el habla y tenía que practicar eso en mi casa. Vos ya venís trabajando, ¿cómo te llevas con la fama? No, no me conoce nadie ahora, porque trabajé en unas series, sí, que fueron muy conocidas, pero yo no era el protagonista. No eras el protagonista. Pero ahora sé que esta va a salir en Netflix y me da un poco de miedo, porque soy un poco tímido. ¿El colegio cómo viene? Bien, re bien. ¿Las notas están bien? Sí, perfectas. ¿Estamos todo bien en el año en el que tenemos que estar? ¿Está todo en orden? Sí. Vamos por alumno. Sí. ¿Y estás preparado para lo que va a pasar la semana que viene después del estreno en Netflix en el colegio? Todavía no sé, porque sé de lo que sé. Yo pensaba, Carlos TV supo de chiquito dónde estaba su vocación. Vos también la encontraste de chiquito la vocación y empezaste a actuar. Si bien no en Protagónicos venís trabajando desde chico, vos la encontraste de más grande. Sí, sí, no, 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 nada que ver. Lo cierto es que un jugador de fútbol la tiene que encontrar de pequeño porque los años donde puede brillar dependen de su físico. Entonces, inevitablemente tiene un recorrido. En ese sentido, yo tengo una mirada en relación a la actuación, sea por historia personal y tal. Seguramente que estoy bastante conforme de haber arrancado de grande, por un lado. Y entonces lo veo a Baltazar y me parece que todo lo que él tenga de temor me parece protectivo y sano para él. Y hará su recorrido, por supuesto. Y es una actividad también como en el fútbol, ¿no? Donde te sentís aprobado por el solo hecho de a veces de salir a la calle y en realidad dijiste un par de textos untando una tortada y nada más. Los deportistas, los políticos, los artistas, actores y actrices, ahora también los cocineros, algunos periodistas y demás. Somos figuras públicas más o menos, por supuesto. Y de golpe uno puede creérsela demasiado y solemnizar ese lugar. ¿Te pasó en algún momento? Eso era bastante grande, digamos, pero me debe haber pasado. Pero el arranque, digo, si bien vos venías trabajando, empezás a actuar más en el off, la llegada al circuito comercial con Guapas fue un escándalo. Ahí todas querían un Donofrio, ¿eh? Sí, es un Donofrio. Todas querían un Donofrio. Era una locura. Mirá, yo seguía haciendo la misma vida. Entonces me daba cuenta que de golpe en la cola del supermercado había un montón de gente mirándome y que después cuando se acercaban me saludaban a los dos minutos, poco más, que se me colaban. ¿Entendés? Digo, que está bien, pero que hay un lugar de mentira, digamos, en ese punto. Eso lo tendrá que ir descubriendo él. Tiene una hermosa familia que lo va seguramente a cuidar y a proteger si le llega a pasar. Y en todo caso aprender de eso. Luego actuar es una actividad mucho más compleja de lo que creemos. La señora Greta Garbo dijo, cuando se retiró a los 36 años, porque le preguntaron por qué, y dijo, bueno, porque ya había puesto suficientes caras. Él sabrá llevar para adelante y si tiene las ganas de seguir actuando y darle, porque evidentemente las tiene y para allá va, seguramente esto va a ser en términos de su carrera un impulso muy importante. Cuanto menos piense en la carrera, mejor será. ¿Tus padres te acompañan como contaba Alberto? ¿Y van a la filmación con vos? Sí, ahora porque soy menor, pero ya más de grande ya no me van a acompañar y voy a tener que ir solo, pero ahora siempre me acompañan y tienen que estar ahí. Y bueno, a ver, los conocí. A Baltasar lo eligió Carlos, ¿vos cómo llegás a la serie? Por Caetano, creo, por Vero Souto, también, que estaba encargado del casting en ese momento. ¿Tuviste algún contacto con Tevez? No, tuve contacto, no porque las veces que él estuvo yo no estaba, pero sí con Segundo, con el personaje que interpreto y que su padre, su tío. Bueno, yo no sé nada de fútbol y la verdad es que sí, lo conozco a Tevez, por supuesto, porque más allá del fútbol, tiene una cosa de ídolo popular que es querible. La verdad es que no conocía su vida, yo no sabía que la quemadura tiene que ver con este accidente cuando es bebé, que quiero decir que empieza muy fuerte la serie, digo, hay una primera escena que la sufrís tremendamente. Bueno, no sabía que lo cría su tío tampoco. ¿Vos ya conocías la historia? Yo conocía, sí, yo sí soy futbolero y ya lo sabía, sabía bastantes cosas de, tal vez de curioso, no soy hincha de boca, pero soy hincha independiente, pero sé de los personajes del fútbol y demás. Hasta ahí, y me acuerdo también que él había debutado, bueno, no quiero anticipar tampoco cosas de la trama. Hasta ahí, pero luego, vengo repitiendo esto, pero me parece que, no sé, es sincero, son sinceras mis palabras. Cuando pasaba todo esto de estar, que te dicen, bueno, vamos, queremos que seas vos, pero a ver si puedo hacerlo yo y tal, y tal, y tal. Googleando me encontré con una foto de Carlos con su papá, con Segundo, es su padre, después del secuestro, de Segundo, ¿no? Segundo fue secuestrado, esto va a estar en las 6 años después. Y la foto, vos ves a, en ese momento, Don Segundo estaba bastante más robusto, y ves a un tipo muy grandote, sentado sobre las rodillas de Carlos, ¿no? Entonces, yo soy mi papá, además soy hombre, y los conozco a esos tipos, no solamente por conocer a Carlos Tevez, los conozco, sé quiénes son esa gente. La he tratado muchos años de mi vida, digamos. Entonces, ver dos tipos duros que han tenido que empujarla en la vida, en una situación tan íntima y tierna, siempre me conmovió mucho y me agarré mucho de eso como para poder entrarle al personaje. A Dios gracias, y a Caetano, y a la gente, nos llevamos de manera muy cariñosa con Baltasar, y eso facilitó mucho el encuentro actoral. ¿Vos conocías la vida de Tevez o te fuiste enterando para este personaje? ¿Qué te sorprendió de lo que conociste de la vida de Carlos? Sé quién era Carlos, obvio siempre fuimos fan en mi casa de Carlos, nos encanta el fútbol, pero no conocía tanto la vida de él. Sabía que había salido de fuerte, pero no sabía la historia familiar que tenía él. Pero cuando fui entrando a la serie más y más y más, me fui sorprendiendo mucho con la familia y la historia que él tiene. La historia dura. Una historia dura y una historia de superación también, ¿no? Sí. Logró lo que seguramente mucha gente dentro del fuerte, hay una cuestión ahí de aspiracional, si querés, también. Sí, totalmente. Bueno, se sabe, ¿no? El que futbolero sabe perfectamente que en todas las barriadas y villas del país hay muchos chicos que juegan a la pelota como los que luego llegan a jugar a la pelota. El poder llegar en un ámbito, el fútbol también es un ámbito, y eso también lo van a poder apreciar creo bastante bien en la serie, hostil de inicio, ¿no? Bueno, yo jugué muchos años al básquet y en un momento, a los 12 años, me fui a probar a un club de fútbol, me gustaba mucho jugar a la pelota y no sé qué. Y recuerdo haber vivido una situación violenta con el papá de un pibe al que yo iba a probarme que jugaba en el mismo puesto, ¿viste? Yo tenía 12 años, ese tipo me vino a encarar. Por lo que representa el fútbol, las posibilidades que tiene, las millonadas que maneja y tal, también puede, también es un ámbito hostil casi de inicio, para un pibe que tiene condiciones y demás. Bueno, ya es hostil en la situación del colegio o del club del fin de semana, los papás gritándoles a los chicos, esa cosa competitiva que se mete. Imagínate si tu hijo puede salvar a toda la familia. Claro, esta sensación de que... Exacto, exacto. Y para también, en ese sentido, para un personaje como Carlos, ¿de dónde viene? Y entonces también... A ver, en lo que yo vi, la familia, digo, tu personaje, es muy respetuosa de Carlos y de sus... Digo, de Carlos y lo señalo a Baltazar, ¿no? Pero digo, de las elecciones que él va a querer ir tomando en el recorrido. No llegué a ver una cosa de una familia queriendo vivir a costa de... ¿La voy a ver después o...? Vas a ver, digamos, sí y no. Cuando hablamos de familia hay que ver todos los componentes. Ok, hay distintas personas. Hay distintas personas, distintas reacciones también. Pero sí es cierto, la mirada esta que tenés y... Y la pregunto desde la total ignorancia de que no conozco tampoco la vida de Tevez. Para mí es desde una visión limpia. De las cuales me agarré. Yo digo, eso es lo que está en los guiones. Entiendo que es así, la pura realidad. Yo reconozco también eso. Me reconozco... Mis padres también me han acompañado, digamos, de la manera que pudieron. Yo me he sentido acompañado por mis padres. Incluso yo jugué, eso dije antes que jugaba al básquet, de un jugador regular, mi hermano, más chico, José. El del medio, en realidad, jugaba muy bien. Y mis viejos iban a todos los partidos de él y a los míos, por ejemplo. Yo creo que uno lo puede hacer mucho más por un hijo que acompañar. ¿Le estaba la fantasía de salvarse en el deporte con los hijos? No. ¿Seguía siendo placer? No, no, no. ¿Era una actividad lúdica? No, no, no. Me parece que también ahí hay una posibilidad. Me parece que también desde dónde lo estás viendo, ¿viste? Digamos, a unos años atrás y también desde dónde estás partiendo. Entonces, yo creo que Segundo y su mujer y la familia de Carlos también veían a mucha distancia. ¿Entendés? Digo, porque están a mucha distancia. Estaban a mucha distancia. De las posibilidades de golpe también de otros pibes. El fútbol ya para cuando Carlos empezó a jugar a la pelota ya estaba profesionalizado. Y las inferiores ya son motivos de interés hace décadas. Y entonces ahí está el acceso de pibes de otra ascendencia social a ese mundo. En ese sentido, si vos los ves también, hay una realidad del morocho argentino que cada vez cuando ves un partido de fútbol cada vez hay menos, digamos. Especialmente cuando llegas a los lugares de elite en ese punto. Y vamos, que la gran mayoría de la población argentina es morocha y especialmente la pobre casi en su totalidad. De modo que ahí hay un esfuerzo. También hay una épica que también lo condicionaba a priori. Sí, digamos que tuvo que superar muchísimos obstáculos. Vos sí lo conociste a TV. ¿Estuvo en alguno de los momentos de la filmación, de rodaje? Sí, estuvo en varios. ¿Y cómo fue eso? Nada, re loco porque estar ahí y viéndome a mí cómo lo interpreto a él, para mí me ponía muy nervioso. Y nada, pero después se me pasaba. ¿Y qué te decía él? Nada, hablábamos. Siempre cuando llegaba me decía que hace motro. ¿Él les contó su historia a ustedes? Sí. ¿Cómo componen esta historia? ¿Cómo llega Caetano y el equipo autoral a contar a Pache? Bueno, por lo que sea más o menos, de cómo llegó Adrián es que Carlos quería contar su historia y fue buscando al director que quería, pero lo conocí a Adrián porque en un momento, si no me equivoco y no lo digo más, Adrián quiso hacer la vida de él o algo. Son muchos años que Adrián, que Caetano estaba con el proyecto, sí, eso es cierto. Bueno, eso. Y Carlito finalmente tuvo ganas de contar su historia y este momento de su historia. Sí, también ahí está eso, que está bueno aclararlo. Lo que no se conoce, lo que no es público, también tiene la ficción, ahí puede hacer, puede poetizar, digamos. Y en ese sentido la elección es inteligente. Agarrar los años de la adolescencia, con, no sé, para mí tiene como una especie, esa épica un poco de algunas atmósferas de Leonardo Fabio, digamos, con esos años. Todavía hay una cosa de la barriada y los pibitos corriendo detrás de una pelota. Para mí hay una diferencia también en cómo se nombra, ¿no? Entre pelota y fútbol, ¿no? Y a jugar a la pelota y a jugar al fútbol. Entonces, puede decir que también está el recorrido del muchachito que empieza jugando a la pelota y va a terminar jugando al fútbol. Está cargado de épica en ese sentido, porque el personaje, también porque el personaje no es solemne, ¿viste? Digamos, que es lo que tiene Carlos Tevez, por eso esa condición de jugador del pueblo. ¿Por qué crees que es tan querido Tevez? Qué sé yo, es muy simpático, es una torrante en un punto y por otro lado es muy profesional, digamos, te reúne, te tiene una mirada como, no sé, digo, pícara de la vida. ¿Y vos por qué crees que es tan querido? Lo mismo, que es amable, que es gracioso. Da buen tipo, ¿no? Da buen tipo, se sabe reír de él, me parece que esa cosa es una condición bastante sabia de las personas. La persona que sabe reírse de sí mismo y que tiene piedad sobre su propia humanidad, me parece que tiene una ganancia, digamos. Y él es un tipo que se ha sabido reír de cómo habla inglés, de cómo se viste, de sus costumbres, de la rareza de pertenecer a otro mundo sin abandonar su origen y lejos de... Me imagino yo también que en el interés de contar su vida, también está el interés de seguir contando sobre Apache, ¿no? Ya lo demostró, un día se levantó la remera en Inglaterra y mostró fuerte Apache. Yo no, qué sé yo... No se olvida de dónde viene. Claro, pero es que está impregnado de eso, es él mismo, ¿no? Es el Apache, él. ¿Algún día después del rodaje, cuando volviste a tu casa, estabas impactado por lo que se vive en Fuerte Apache? Sí, sí. Muchos días, ¿eh? Sí, sí, muchos días. Sí, muchos días. Yo tengo varias reflexiones sobre eso, sería muy largo pensar o esplayarme sobre ellas. ¿Qué sé yo? De golpe, de cosas graciosas, como que a veces hay un kiosco adentro de un edificio, ¿entendés? Yo, por ejemplo. ¿Alguien, más allá de esta fantasía de que el fútbol salve, ¿alguien les dijo que quiere ser actor? Eh, ¿sabés qué...? Es una broma permanente igual, ¿no? Pero, llévalo a este, llévalo a este, ¿sabés cómo te actúa? ¿No? Una cosa medio así, siempre está presente. Bueno, había una chica que actúa, que hace un personaje ahí en la serie y nada, como que estaba muy contenta. Es de ahí. Sí. Ahí también aparece la mano de Caetano, ¿no? Sí, sí, claro. Encontrar. Sí, sí, sí. Y bueno, Veros Auto fue por algunos colegios. Veros Auto es la jefa de Cristina. Sí, sí, claro. Y... perdón. ¿Alguno de tus compañeros también los...? Sí. Y fue por varios colegios o por el Fuerte mismo, viendo quién quería actuar y quién por ahí lo veía y le hacían una prueba. Y después, esa chica con la que actué, nada, era una genia porque era la primera vez que actuaba y sí, y nada. Qué importante eso, ¿no? Sí. Y ella me lo dijo como que le gustaría hacer actuar. También la música ahí está como muy presente, como posibilidad también de expresión artística. ¿Te acordás los chicos arriba del techo hip-hopiando? Sí. Estaba bueno, estaba re bueno lo que hacían. Sí, además del fútbol y tal. No sé qué nivel de fantasía hay, de posibilidad de salida. Pero sí, estoy segurísimo que el potencial es exactamente el mismo que en cualquier colegio de Solano. Hay algo interesante porque, si bien Carlitos siempre se mostró, ¿no? El Apache, lo que decías vos, con Netflix y con la llegada... ¿Qué son? ¿En cuántos países estrenan? ¿190 estrenan? ¿190 estrenan? Bueno, con la llegada en todo el continente de la serie, no es solo la vida de Carlitos, es conocer fuerte a Pache en todo el continente también. Sí, claro, claro. Ya deja de ser Carlitos el embajador único de contar este lugar tan propio nuestro. Sí, 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 totalmente, su patria, sí, sí, su patria. Eso es una singularidad de ahí y es común a un montón de gente, digamos, de la gente que... De los que viven ahí, digamos, por lo menos de mucha de la gente que nosotros conocimos. Que recién decías, que tiene la misma potencialidad de cualquier chico. Sí, por supuesto, por supuesto, desde ya, claro, claro. Van a traer algunos estímulos, los estímulos, las posibilidades y demás, algunas tan claras como jugar a la pelota o hip-hopear, otras deberían producirse. ¿Cómo te llevas con el hip-hoppeo? Bien, súper. ¿Querés hacer una demostración? No, 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 ya estoy grande como para arrancar, pero escucho bastante, especialmente el de afuera y el más el original. Pero me resulta una expresión artística muy genuina, porque está mezclada, y la temática y el desarrollo también tiene que ver con la vivencia ahí misma del fuerte y demás. Pero, sí, no sé, es como muy claro, cuando uno va ahí, es muy claro que Carlos Tevez es una singularidad y por otro lado es un claro emergente de ese lugar, ¿entendés? Se distingue por un lado, y ahí está toda su épica, y también no es el que abandona el pago, ¿entendés?, para triunfar en París. Es Carlos Tevez de Fuerte Apache, el Apache de Fuerte Apache, el que está en el mural, el que la gente conoce, especialmente la generación, digamos, porque él obviamente causa un revuelo con los chicos más chicos, pero después la gente de su generación lo ha visto ahí. Cuando estuvieron con él, ¿estuvieron ahí con él o se reunieron en otro lado? Sí. ¿Y qué pasa cuando entra Tevez al fuerte? Y se llena de la gente, se acumula donde está él, y capaz hay alguno que ya tiene 300 fotos con él, y va y se saca otra. Aunque ya la tenga, oye, y ya lo hubiera conocido, y nada, se llena de gente y es, como dice él, una fiesta. Es una fiesta. ¿Quedaste en contacto con él después de las veces que se vieron o no hablaron más? No tengo el teléfono, pero lo vi hace poco. Bueno, seguramente ya, post, estreno, vas a tener. Ya lo veremos, seguramente yo lo conoceré y vos pedís el teléfono, que te lo des. Sí, sí, que te siga en Instagram, no sé. Obvio, claro. Que te deje para la próxima. ¿Qué quieren que pase con la serie? ¿Qué soñas que pase con esta serie? Que le vaya bien, que a la gente le guste, que sepa la vida de Carlos, que sepa lo que es el fuerte. Pero en especial que le guste a la gente y se enganche. ¿Tenés el pasaporte listo? Tengo el pasaporte listo, por supuesto, así que a donde quiera que vaya. Esperar eso también, eso que le guste a la gente. Yo estoy convencido de que ha sido un trabajo donde, a partir de la dirección y el lugar de decisión también de Caetano, el lugar asignado también por la producción y demás, es un laburo muy personal, con un tipo que generalmente hace cosas que tienen una impronta importante, sobre un personaje hiperpopular que también tiene su impronta. Esperemos nosotros no haberlo arruinado. Él creo que no. Yo espero estar digno y, por lo demás, que lo disfruten. Felicitaciones. Lo que yo vi está buenísimo, así que todos van a poder verlo ya este viernes, por supuesto, en Netflix. Así que felicitaciones a ambos. Me encantaba poder charlar con los dos porque, bueno, este tío convertido en papá, con este ídolo nacional que ha salido de ese lugar tan emblemático también. Así que, bueno, felicitaciones. Gracias, ha sido un gusto. A ambos, sí. Ojalá haya una segunda temporada. Gracias. Con vos.